Más de 850 jefes de bomberos de 10 estados del país están recibiendo el programa de actualización, capacitación de nuevas técnicas y equipamiento de acuerdo al convenio establecido entre México y Estados Unidos de cooperación para la atención de emergencias en caso de desastres naturales y accidentes. El coordinador de proyectos para la atención a las emergencias y proyectos humanitarios del gobierno norteamericano, Ed Maldonado, informó que la capacitación de los bomberos mexicanos es esencial para eficientar su labor. Esta capacitación es la segunda parte de capacitación que están dando los bomberos, el programa PASE, programa de actualización, capacitación y equipamiento. El año pasado capacitamos 425 jefes de bomberos a través del país y en cinco sedes y actualmente estamos aquí en Monterrey con la última sede hemos capacitado hasta ahora 844, 845 tenientes y capitanes. Esta capacitación consiste en 40 horas de capacitación para tenientes y capitanes donde van a aprender tácticas nuevas en combatiendo fuegos, van a aprender teorías y prácticas de mantenimiento, de contabilidad y algunas técnicas nuevas que no se han usado aquí en México antes. Maldonado detalló que el gobierno de Estados Unidos está apoyando a los bomberos mexicanos con la donación de más de 4 millones de dólares en equipo móvil y táctico. ¿Y cómo también pedir equipo? Nosotros también donamos equipo también. Hasta ahora hemos donado al gobierno de México casi 4 millones de dólares en equipo y capacitaciones en los últimos tres años. ¿En unidades de bomberos y equipo y todo esto? Sí, equipo de camiones de bomberos, hemos entregado unas motobombas, hemos entregado equipación total de protección para el bombero, hemos entregado muchas capacitaciones y equipo para material peligroso y estamos en esa área y tenemos más proyectos pendientes también. En el evento están participando el comandante Adolfo Benavente Duque, presidente de la Asociación Mexicana de Jefes de Bomberos. Isaac Olivas Vega, director de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación y el director de Protección Civil de Nuevo León, Jorge Camacho Rincón. Con imágenes de Santiago Espinosa, en Radio y Televisión de Nuevo León informa Armando Zúñiga.